y me entero que tiene un hijo y que lo quiere lanzar y que se llama cristiano dal y me pide el favor de que le echa la mano con su hijo el vídeo por ejemplo me lo regaló mario chávez que es un director la mano un saludo hasta méxico por allá que me lo regaló hablé con él dije pues écheme la mano ahorita no tengo como pero tener un futuro entonces le digo sí pues le damos me dio 80 mil pesos creo que me dio por el vídeo de ese vídeo de plebes me dijo tengo 80 mil pesos para el vídeo de plebes pero para el de cristian necesito que me eches la mano le damos le dije y así fue hicimos el vídeo de plebes y después hicimos el vídeo de cristian que yo le regalé mis honorarios no ellos pagaron pagaron lo que es la producción les conseguí todo bien barato se consiguió el rancho donde se grabó se consiguió la modelo creo que no cobró conseguimos una una cámara económica tratamos todo yo no cobre mis honorarios y por eso es que se dice que le regalé el vídeo pero fue hicimos el vídeo de dios amor y pues despunta